Bienvenidos, bienvenidos a Bangkok Foundation, pero ¿qué es o qué es? Ahora se lo contamos, estamos tres y el programa es nuevo, se llama ParMotor y vamos a hablar de motor y también de golf, pero ahora se lo voy a contar, yo primero voy a presentar a un señor con sombrero que hay ahí, que ven en Skype, que se llama Ramón Biosca y otro que hay a mi izquierda con cascos que se llama Charlie Barazal, que son especialistas en motor y yo soy especialista en rodearme de gente que sabe y tomarme un vino mientras que hablamos. A ver, contar, ¿qué es lo que vamos a hacer en este programa? Hola Mariano, tú eres el listo, ¿no? No voy a decir el cociente intelectual que tengo que asustar. Bueno, pues nos vamos a juntar a hablar un poco de todo con gente de motor, pueden ser pilotos conocidos, gente de las marcas no tan conocida o desconocida para el público porque tienen sus cosas que contar y sobre todo pues lo vamos a pasar muy bien que es de lo que se trata esto. ¿Y Ramón opina lo mismo o ha decidido hacer otra cosa? Hola, buenas tardes, como os he dicho antes de empezar la conexión, esta semana pasada pues me dio por bajar una escalera al revés que la gente normal, porque la gente lo hace poniendo un pie delante del otro y va bajando los peldaños. Yo bajé a cabezazos y entonces claro, estoy un poco lesionado, me he puesto un gorro aquí, bueno estoy aquí fuera en una terraza para que no, pero tampoco me puede dar mucho el sol, tengo que protegerme un poquito las heridas. Y bueno, una pena no poder estar ahí con vosotros tomándome ese vino, estoy aquí con un refresco de estos de cola, una cosa un poquito más light, pero como dice Charlie, como decías bien tú Mariano en la presentación, saber está muy bien, pero también está muy bien tener el teléfono de los que saben. Entonces, querías hacer tú este programa mezclando el golf y el motor, ya me acuerdo un tomando el aperitivo con que hicimos ya hace unos meses, que no sé por qué iba yo a hablar de golf, porque creo que hay un palo y se coge y no es para darle la cabeza a alguien, es para darle una pelotita, pero bueno, prometo ponerme al día. Yo lo que puedo un poquito sumar en esta aventura de nosotros tres, pues lo único redondo es un volante y una rueda, pero seguro que aprendo también en algo de golf con vosotros. Como estamos empezando y es una conexión por Skype forzada y se nos ha movido tu cámara y entonces sales el gorro a medias y tú de vez en cuando desapareces. Entonces gana espacio hacia arriba y menos hacia abajo. Ahí, ahí ha quedado. Ahí estoy. Ahí estoy. Perfecto. Que si Ramón quiere saber cómo se da con un palo a la cabeza de alguien, que hable con la exmujer de Tiger Woods, que creo que era una maestra en eso. Bueno, Charlie, ¿esto se puede decir? Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? No sé, últimamente con la ley de protección de datos no se puede decir ni el nombre del que tienes al lado, que te denuncia, pero esta es otra historia. Qué mundo. Es que también podríamos hablar otro día de la dictadura estúpida, de lo políticamente correcto, que nos está llevando, como dices tú siempre, a la extinción, irremediablemente. Camino de la extinción por gilipollas. ¿Qué quiere, que nos cierren el programa ya recién empezado? No, no, que además, ojo, ojo, que si hablamos de motor, si son motores de combustión, cuidado, porque a veces te lo critican, etc. Exacto. No, yo me voy a especializar en hacer el ruido, lo que hablábamos en aquel programa que hicimos, en hacer el ruido de los Fórmula 1 eléctricos. ¡Niáu! ¡Niáu! Ahí hay un futuro, hay un trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Es tremendo. Pues, contarme qué cosas podemos tener, por qué nos tienen que ver. Quiero decir, aparte de porque vosotros sois gente preparada, reconocida, con una formación increíble, con un feeling y una simpatía brutal, con unos conocimientos extraordinarios, pero hay más así. Entonces, ¿qué vamos a dar nuevo nosotros? ¿Nos vamos a desnudar? ¿Vamos a hacerle reír? Ya no, ya no. Eso ya pasó la época. Ya no damos para ello. Ramón, dale ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que lo que venimos haciendo tú y yo durante ya unos cuantos años, es tirar un poquito de información del motor, de la competición, del producto, de las novedades, de lo que te vaya presentando. Ahora sí que es cierto que son unas fechas un poquito malas, aunque no me gusta decir esa palabra, porque, oye, todo el mundo tiene derecho a cogerse vacaciones y, bueno, pues las marcas también paran un poco de presentaciones. Fíjate, yo el próximo, ya un avión, por última vez, antes de empezar a cogerlos por ocio, y me voy a París, al centenario de Citroën, que se hacen las afueras de unos 50 kilómetros de París, van a poner una carpa allí gigantesca, con todos los coches históricos de la marca. Y, bueno, pues vamos a estar allí el viernes, probando los coches clásicos, pues acordaros de aquellos de ese tiburón, de los Citroën CX, de la Visa, pues un poco todo eso. Y una celebración, pues en una época tan convulsa para las marcas de automóviles, tan perseguidas por las emisiones y estas cosas, pues cumplir 100 años, pues es un motivo de alegría y de celebración. Y veremos unos pocos periodistas españoles y, bueno, pues volveremos cumplir la información del salado. ¿Estará el coche con el que hicieron y ganaron el París-Pekín? No tengo ni idea. Lo único que hemos sabido es el listado de gente, de, bueno, embajadores responsables que van a estar a nuestra disposición, por si queremos alguna entrevista. Y yo ya he pedido, como no, con Linda Jackson la CEO de la marca, pues para que nos cuente sobre todo, y lo que más me interesa a mí, la futura estrategia de Citroën en competición, en el Mundial de Rally, sobre todo. Pues ha estado en Cerdeña, estaba. Pues tú, mejor dicho. También estuvo en Portugal, se está acercando mucho al certamen y, bueno, con este cambio de reglamentación, que hemos comentado muchas veces, donde va a cambiar todo, cambian los coches de tamaño, entra la hibridación, entra una serie de cosas que van a, yo creo, a cambiar radicalmente el deporte que conocemos. Lo detallamos en tres líneas rápidamente, lo que va a pasar en el Mundial de Rally. Se va a buscar una fórmula que sea barata para los equipos, que es una especie de chasis tubular. Bueno, si decimos DTM, la gente igual no va a saber, pero bueno, es un chasis que puede ser común en muchas partes. Para los equipos todo es más barato. Y encima se le pone una carrocería simulando tu coche. Entonces, el aspecto es como el coche de calle, pero, como decimos, borrico de rally, ¿no? Potenciado. Con potencia, eh. Pero, ¿qué te permite eso? Que jugando con las formas y demás, un coche de un segmento B, por ejemplo, puede aparecer, o usas el C, aunque estás usando el pequeñito. O sea, puedes usar un coche del que más te interesa, que es un segmento superior, en el tamaño del inferior, pero no se nota, básicamente. Más lo ha hecho Ramón, la hibridación, que es importante, porque si no, pues lo que decía Ramón antes, se echa a la gente encima. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, la idea de este cambio de reglamentación, pues es como todo, atraer a más marcas, atraer más dinero, más patrocinadores, pues lo que tienen que hacer los campeonatos a día de hoy, que es reinventarse, porque sí que hay un problema muy gordo, que estamos perdiendo al aficionado joven en el automovilismo deportivo. Y esto, pues, no se sabe muy bien cómo hay que hacer, cómo hay que reinventarse, pero desde luego hay que tomar algún cambio de rumbo para que la gente se vuelva a acercar a las carreras de coches. A ustedes les perdonan, me perdonan si corto esto un momentito, volvemos en un ratito. Por cierto, vamos a hacer unas menciones nuevas, ya las estamos haciendo en los programas, no las hacemos en el acto, sino son en el lugar, en campos de golf, son como nuevos. Oye, hay que hacer cosas nuevas. Claro, mira, como el Mundial de Rallies. Como el Mundial de Rallies. Entonces, ahora van a tener unas menciones que les va a encantar y les va a gustar, pero yo he de decirles, como estas cubocretas del Bangkok, no hay nada y yo me la voy a comer ahora. Mira, que se vean bien, mira. Ahí, mira, mira, mira. Tú venías a cenar mañana. Sí, mañana vengo a cenar aquí. Ah, pues ya nos pondrás el programa. ¿Sabes lo que pasa? Que entro en el sitio y he dicho, me gusta, Ramón me conoce y sabe que, chas, Ramón te... No puedo coger otra desde aquí, ¿no? No, no, no. Bueno, nos venimos mañana. ¿Reservo para cuatro en vez de para dos? Creo que no puedo. Bueno. Lo siento. Bueno, ha quedado mal esto la próxima vez, aunque sea mentira, di que sí, joder. No seas antártico, pero, coño. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Chao, chao. Si no quiere que le persiga, que corra detrás de usted. Suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y a Epica Española. ¿Han visitado Antequera? Vengan con nosotros a alguno de nuestros programas. Es el mejor campo de golf. Uno de los mejores campos de golf de Lucía y sin duda de España. Y es de los mejores de interior. Antequera, golf merece la pena ser visitado. Golf Antequera. Además, el complejo cuenta con un hotel de cuatro estrellas y uno de cinco. Hotel Antequera.com, que es el hotel de cuatro estrellas magnífico, con una suite maravillosa y que merece la pena que visiten. Y el hotel de cinco es el Hotel La Madalena, con una página web donde encontrarán todas las ofertas. Hotel La Madalena.com. Y además, tres restaurantes. El refectorio del Hotel La Madalena, el propio del Hotel Antequera. Y por último, el primero, segundo, siempre está ahí, del golf, el propio golf. Y sin duda, uno de los mejores restaurantes de Málaga y también en Andalucía y de toda España. Visiten Antequera, golf. ¿Les gusta jugar al Pichampat? ¿Les gusta jugar 18 hoyos en Andalucía de Pichampat? Pues solo con la ciudad de un sitio. Milbyhouse.com. El Milbyhouse es el único sitio de Andalucía de los 102 campos que hay de 18 hoyos de Pichampat. Visítenlo, les va a encantar. ¿Están buscando un torneo? Pues visite greensidegolf.es, el mejor torneo de golf, los mejores torneos de golf y el mejor organizador de torneos. Un nuevo concepto en torneos de golf. Merece la pena que vayan a los torneos de Greenside. Visiten la página web y verán todos los torneos que tenemos por delante. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona. En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes, completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Alejandro Pérez, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes. En Magallanes, República de Chile. Les quiero Antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf. Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf. Y por supuesto, a Radio TV Golf. ¡Ay, me caes! ¡Me caes! Tenemos un nuevo programa en Bankrupt Foundation. No se lo pueden perder. Como no se pueden perder, pedir a este gran local de Cipri Quintas. Un amigo mío personal, que le agradezco mucho que nos permita grabar aquí. Como Silk and Soya. Silk and Soya es otro de los restaurantes de Cipri Quintas. Merece la pena que lo visite. Buscan un campo peaito a la Catedral de Burgos. A Burgos, sin duda. Club de Golf Radio Cerezo es único y especial. Sede el trigésimo y trigésimo primer campeonato de España de la PGA. Un campo para amantes, para profesionales, para todos, para todos. Magnífico. Muy, muy, muy jugable. Muy divertido. Además, tiene un hoyo 19 espectacular. Les recomiendo que visiten la página riocerezo-golf.com. ¿Están buscando muebles para su hogar, para su negocio, para su vida? Visiten artenogal.com. La página web del mejor fabricante de muebles de Subseca, Artenogal. Bueno, y de Toledo. Bueno, y uno de los mejores de España. Artenogal.com. ¿Están buscando una propiedad cerca del banco? ¿Una plaza de garaje, un piso, un chalet? Por favor, hablen con Century 21 Antilla. Visiten su página web. Century es un poquito especial. Century con Y, Century 21, con números puntuales, barra, agencias, barra Antilla. Y ahí van a encontrar toda la información que necesite. Y pongas en contacto con Century 21 Antilla. Les va a merecer la pena. Con dos sedes en Madrid, les van a ayudar. No solamente en Madrid, sino en todas. Estamos aquí de vuelta. De vuelta con ustedes. Estaba hablando Ramón Viosca y Charly Barazal. Y yo tomaba vino, ¿no? Ah, no. Y nos hemos comido una cubo creta. Que está un rato buena. Tú lo de los tres tigres, mal, ¿no? No, no, yo lo digo muy mal. Algo le están diciendo. Ah, que si quieres otra cerveza. No, 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 no. Con una, vamos. Da gusto, ¿eh? Te lo estás perdiendo, Ramón, ¿eh? Te estás perdiendo el estreno mundial de par motor. Oye, contadme más cosas. Hablabais de la Fórmula 1. Hablabais de que Ramón se tira por las escaleras en vuelo sin motor. Cada uno, oye, bájala, como él lo ha dicho, cada uno baja las escaleras como quiere. Pero bueno, mira, Ramón, por ejemplo, ha estado este fin de semana en esas maravillosas islas Canarias y ha estado en el campeonato local, de los que también, en algún momento, pues, tocará hablar con alguien y dar a conocer, pues, esos campeonatos regionales que tienen su nivel, ¿verdad, Ramón? Hombre, demasiado, por desgracia, el campeonato autonómico canario se dio en llamar el mundialito por la cantidad y calidad de pilotos y coches que se apuntaban allí, que era, vamos, mucho mejor que el campeonato de España. Pero bueno, no lo sabía. Incluso algún nacional, ¿eh? O sea, no solo de España, sino... No, no, y esos tiempos se acabaron porque terminó ya de cierta cosa que no podemos hablar aquí, porque no se puede, unas empresas, perdón, que tenían muchísimo dinero, pero que ya no están en el automovilismo. Y aún así, aún así se sigue manteniendo mucha calidad y buen nivel de coches. Y que producen tos. Sí, también. Vale, ya lo pillamos. Pero no puede salir en YouTube. No puede salir en YouTube. No, se puede, claro. No, y solo puedes enseñar vino y cerveza. Si enseñas algo más y te lo pillan, también se lo queda en YouTube. Y espérate. Y nos quedan... Bueno, refrescos de cola con gas, aunque lo tape con la mano, se puede, ¿no? Sí, pero ese sabe cuál es, macho. Bueno, hay imitaciones que cuidar, ¿eh? Es verdad, es verdad, hay imitaciones, hay imitaciones. Oye, el tema de la publicidad, por ejemplo, el tema de los patrocinios, yo creo que en todos los deportes, ¿cómo ha cambiado la situación precisamente porque las marcas que no se pueden mencionar en el mundo del deporte se han ido? Porque si no, habría dinero en el deporte. Mira, ahora se está llegando, y lo hemos hablado también con Charlie, la madre de radio de automovilismo que con mejor o peor fortuna dirijo ya hace muchos años, lo comentábamos, que una marca como Philip Morris, que ahora reescribe la historia porque están haciendo publicaciones de carreras de los años 80 y borran las marcas que no pueden utilizar. Y más atrás, que más grave, porque... Pero bueno, esto ha aparecido también en algunas películas, creo que en una remasterización de Casablanca, creo que Rick no fumaba. ¿Ah, sí? Algo así, o sea, claro. Bueno, mira lo que ha pasado en Netflix, que ya no van a hacer ninguna serie donde salga gente fumando, y dices, bueno, vale, pues nada. Y en Estados Unidos en la película está volviendo el fumeteo, ¿eh? Porque se ve constantemente. Cuando hagan una serie sobre el Apolo tal, y salga del centro de control, pues a ver qué hacen. Porque, vamos, claro. Sí. Quiero decir, yo en su día fumaba, y cuando trabajaba se quedaba ahí en el cenicero, ese humo que empezaba, salía perfectamente recto, luego empezaba ya a hacer sus heces y desaparecía. Sí. Oye, eso que ha sido. ¿Qué ha sido eso, Ramón? Ha sonado un bajo por ahí. Pero es que ahora tenemos un problema gordísimo con el... Eso que hablas de... Incluso en el Mundial de la Galicia, lo hemos hablado muchas veces. Los equipos oficiales, la publicidad que tienen, es de la propia marca. Sí. Y quizá alguna otra, pues como Microsoft en el caso de Toyota, que son sus partners tecnológicos. De hecho, suelen tener algo que siempre han tenido, sobre todo la marca de lubricantes y de gasolina, que es con la que trabajan para que los motores, pues den lo más cercano al 100%, son muchas veces las que les dan efectivamente esa publicidad. Y, claro, es como si tú dices, pues es que publicidad, ¿qué te doy? Es que dinero, ¿no? Pues te doy un ordenador. Y dices, claro, pues con ordenador, sí, vale, es para muchos programas, pero... El ordenador, si lo compro yo, me desgrava. El intercambio está de moda, efectivamente, en todo. Está de moda, pero es que hace falta dinero para sobrevivir. Un equipo, además, necesita mucho dinero para sobrevivir. Uno de Fórmula 1, uno de Rally, o uno de Cars. No, no, estamos hablando de inversiones multimillonarias. O sea, muchísimo dinero. Y al final, aquí están las marcas, que sí que destina una parte de su presupuesto de marketing a actividades deportivas, pero es finito. Claro. Antes, todo eso, pues, era de otra manera. Que es lo que estábamos diciendo. O sea, había bastante más dinero, pero, claro, ahora es que llega un momento en que dices, bueno, ¿cómo puedes atacar a esto? Y esa es una de las bases de los cambios que se hacen. ¿Por qué? Porque ese chasis, que es más o menos común, dentro, en gran parte, bueno, las carrocerías ya son modulares. Hay que decir que no es una carrocería de un coche como conocemos. No, no, claro. Son paneles, bueno. Todo eso, pues, va a ayudar a reducir costes. Pero también, y esto más entrando en la Fórmula 1, por ejemplo, también se quiere buscar una reducción de costes y demás. Si realmente eso se puede controlar, funcionará. Porque al final, cuando tú a un equipo le quitas, tienes que quitar, tienes a 100 empleados, tienes que quitar 20. Bueno, pues, esos 20 que se ahorran lo invierten en otra cosa, en simulación, en teoría de masas suspendidas, cogen a dos ingenieros que no se quepan las suspensiones, lo que sea. O se logra realmente controlar que el gasto no se vaya luego en empresitas que están al lado. Porque, claro, no. Yo es que la simulación la tengo subcontratada. Eso va a contar, por ejemplo, en el gasto del equipo, o es otra cosa. Es muy difícil lo que esté intentando la FIA en general, y luego cada campeonato, pues, rasca, ¿no? El Mundial de Rally, como decimos, pues, está realmente haciendo un esfuerzo muy grande. Ojalá vaya bien. Y el tema de hibridación, cuando tenemos un campeonato tan competido, pues, no deja de poner un poco los pelos de punta. Porque, claro, si empiezas a meter más tecnología, al final siempre hay marcas que dan con la tecla, como el caso de Mercedes en Fórmula 1, y puedes tener un dominio que no es muy deseable. Entonces, a ver... A ver, pero Charly, me vas a perdonar... Siempre. Me vas a perdonar, en la Fórmula 1 siempre ha habido ciclos de equipos dominadores. Sí, pero no tanto. O sea, uy, perdón. Una cosa es un equipo dominador, y otra cosa es lo que estamos viendo con Mercedes, que ayer, que fue el Gran Premio de Gran Bretaña, que un señor, en la última vuelta de carrera, por muy Hamilton, Alonso, Schumacher, Senna o Fangio que sea, con las ruedas más duras disponibles para ese Gran Premio, se haga la vuelta rápida con su compañero, con dos niveles de dureza menos, es exagerado. O sea, quiero decir, Mercedes está jugando con la Fórmula 1, no tiene una superioridad tal que no se ha visto nunca. Entonces... Bueno, no te recuerda, no te recuerda a McLaren, creo que fue en el año... ¿89? No, 89. No, 89, perdón, 89. Nada. No hay color respecto a Mercedes actual, ¿no? Entonces, claro, allí perdieron una carrera, y fue por un error, pero claro, tenías a Senna y a Prost. Y bueno, pues sí, pero fue un año. No es que llevamos ya con Mercedes, este es el sexto o el quinto. Ahora me falla la memoria. Es que es mucho, ¿eh? Mucho. Es mucho arrasando. O sea, porque no es... No, es que han estado ahí... Bueno, han estado lo que ellos han querido. O sea, han abierto el grifo a... Vamos, es la idea que yo tengo, que ellos abren el grifo y lo cierran a voluntad para que haya cierta lucha. No, es que en calificación están... Sí, sí. A lo modo. A una vuelta, claro, a una vuelta vale. Pero luego cuando llegan las 60 vueltas de un gran premio y pide pide, no hay quien les coja. Eso es así. Curioso. Oye, vamos a parar aquí y vamos... Yo creo que a la última parte, porque tampoco tenemos en este primer programa mucho más que contar, más que dar a intuir lo guapo que somos, lo bien que lo hacemos y lo que les va a gustar el programa. ¿Os parece? Sí, sí. Bueno, a mí cuando me cicatrice esto ya veréis. Cuando te puedas quitar el gorro, ¿eh? Eso es. Bueno, pero está muy elegante, Ramón. Está muy elegante. O sea, siempre, siempre. Bueno, es un poco de golfista. Claro, claro. No he visto un tío más elegante con algo en la cabeza. Nunca. O sea, se ponga lo que se ponga. Es tremendo. Yo ni con la boina estoy bien. Pero esta es otra historia. Volvemos. ¿Quieren organizar un torneo privado de golf o de padel? Hay un experto en organizar eventos deportivos de golf y de padel. CM Golf. Carlos Marín. Su dueño les va a atender de una manera privilegiada y única. CM Golf.es. Y además, tienen 110, 120 torneos al año, con lo cual seguro que van a encontrar su torneo ahí. CM Golf.es. ¿Qué les voy a contar de tomar el aperitivo? No hay mejor sitio para tomar el aperitivo, para comer, para tomarse un dittonek en Guadalajara, que Dublin House. Dublin Guada.es. Es como estar en casa. Y además, súper bien ha entendido. Con una carta estupenda, con unos dittones maravillosos. Y lo que usted quiera, lo va a encontrar en Dublin House. Y en su página web puede visitar para saber todo lo que puede encontrar en Dublin Guada.es. Justo en la Plaza Mayor de Guadalajara. ¿Qué mejor sitio? Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su hogar, para su vida. En fábrica de mesas y sillas lo va a encontrar. Es la mejor fábrica de mesas y sillas que hay en España, sin duda. Mesasillas.es es su página web. Visítenla. Y ahí van a encontrar todo lo que necesitan. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Dublin House Guadalajara. Como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido. Con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara. Y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es. Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51. Síguenos en redes sociales. Mauricio, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Yo escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Sofía, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Me salió bien. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online. En español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Parmotor, Ski & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Escucha y ves. Coaching Golf, radio y televisión. ¿Están buscando una revista para leer y aprender de golf y muchas más cosas? Busca además golf nacional, internacional, latinoamericano. Soygolfista.com.co Esa es la página web. Vayan a ella y regístrense. Y de inmediato, colocan su correo y les va a llegar todos los meses. Unos artículos estupendos, maravillosos, con unos articulistas de primer nivel. Bueno, también estoy yo. Es la crónica de Hace España. Les va a gustar. ¿Están buscando tener una página web viral que les permita estar posicionados en internet? ¿Buscan redes sociales que les dé viralidad y que les haga vender? Hablen con mi negocio de web. Sin duda, la mejor empresa de marketing digital de España. ¿Y por qué a lo mejor? Porque llevan mis redes personales. Llevan las de Coaching Golf, radio y televisión. Las de Arte Nogar. Las de Fábrica de Mesasillas. Las de Green Seed. Las de Campamento de Golf. Campamento de fútbol. Lo van a encontrar extraordinario y magnífico. ¿Por qué? Porque mi negocio web es mi hija, mi mujer y yo. La mejor empresa de marketing digital que puedan encontrar. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf. Y por supuesto, a... ¡Ahí lo tenemos! Aquí estamos de vuelta. Estamos en la última parte esta vez. Porque ya en los próximos programas tendrán ustedes las cuatro partes habituales. Pero hoy era la presentación, ¿verdad? Ramón, Charly, Charly, Ramón. Por cierto. Las ganas que tengo de ir yo a Bangkok. Mira. Bangkok Foundation. Mira, Mariano, cómo se está poniendo las croquetas. Es que como hemos empezado muy temprano y yo tenía... Hoy hemos comido muy mal. Muy mal, ¿eh? Porque hemos tenido... Pero una pregunta. Travileo. Una pregunta. ¿No son las croquetas tradicionales? No. Sí, pero cuadradas. En forma de cubo. Son forma de cubo, efectivamente. Y tienen una mayonesita que un poquito... Con gracia. Cabronceta. Sí, yo creo que es la palabra más adecuada y suave. Y hay que hacerlo así. No, pero está bien. Está muy rica. Es curioso porque yo me he comido dos o tres y entonces la primera lo he notado y la segunda ya no. Ya la he notado. Debe ser que el paladar se ha quedado ya dormido. Y no ha habido problema. Oye, ¿qué pruebas tenemos ahora a pesar del verano? Porque tú has estado en el mundialito, como decías, o el ex mundialito. Sí. ¿Qué tenemos que podamos seguir a hablar en los próximos programas? Este programa, por cierto, lo hemos dicho, pero de momento va a ser quincenal hasta que le cojamos el aire y ya nos pasemos a semanar. ¿Os parece? Lo es. Aquí, cuando se pongan a la cola para venir al programa, que se van a poner... Se van a poner muy pronto. Ya veremos. Muy pronto. Muy pronto. Si se acaba queriendo que sea diario, pues todos hablanlo. Bueno, a ver, si tiene que ser diario, sería, pero hombre, ya... A ver, me has dejado absorto y me editabundo. Sí, sí, no, claro. Hombre... A ver, lo que hay que hacer es, ahí abajo en la pantalla, cuando lo estén viendo, hay que darle al me... Eso es. Suscríbase, me gusta, like, suscríbase. Suscríbase, todo, sí. Entiendo, tiene bien aprendido, eh. Sí, sí, ahí por ahí. A ver si me mandáis, por cierto, que os lo mandé, a ver si me mandáis... Bueno, lo tenemos que hacer los tres, ¿no? Suscríbase a Coaching Gold Radio y Televisión y especialmente a ParMotor. Pero bueno, lo haremos, lo haremos cuando estemos los tres. Eso es. Oye, por cierto, ¿tú en algún momento de julio-agosto podrás venir y estrenarte en el Bangkok? En julio sí, en agosto imposible. Pero porque estás en algún retiro espiritual y te mantienes... Como las marcas. Como las maderas. Sí, me voy a un monasterio. Ya me parece a mí que no te va a tirar. Sí, no, no. Cuidado que... Ramón, fíjate de cualquier cosa, eh. Sí, sí. Hombre, yo soy un tío piadoso y... No, eso sí. No. Pero, no, no, me voy de retiro espiritual con la familia. Sí, sí. Bueno, entonces, con más motivo. Vale, pero de todas maneras podremos contar contigo en agosto a través de... Y el problema es que... Es que no... A ver, durante un mes me piden que esté callado, que no hable de coches, que me quite los coches de la cabeza. Pues hablamos de otra cosa contigo, pero no te vas... De golf. Claro, hablamos de golf contigo, que además lo dominas, quiero decir. Entonces, ya está, eh. Bueno, ya interesa. Bueno, hablábamos, ¿qué pruebas hay, Charlie? Pues tenemos en el Mundial de Rallys el Mil Lagos, el de... Bueno, antiguo... Mil Lagos, Ramón. No... Mil Lagos. Rally de Finlandia, Mil Lagos. Que va a ser... La Fórmula 1 ahora... ¿A dónde pasamos? Es que como me da un golpe en la cabeza no me acuerdo de las cosas. Dos fines de semana seguidos con Alemania y Hungría. Tenemos esta semana de descanso y luego Alemania y Hungría seguiditas. Y ya el descanso veraniego, como es normal. Y luego al que le guste la Indy, por ejemplo, pues tenemos esta semana en Iowa. Luego tenemos otra en... Tú, tú, tú... Bueno, creo que tres fines de semana seguidos, vamos. Esta semana no, la que viene, 24 horas de spa. Exacto. Con un montón de españoles participando. Exacto. Muchos buenos. Un buen saludo. De los conocidos. Y por favor, sírvemelo y además enseña la botella. Porque es que yo el... El miércoles estaba en esta bodega. Y van a tener cuatro programas sobre ella. Ramón Martín en la cuesta. Y además es compañero mío en el colegio. Ya decía yo que estaba bueno, no lo había visto hasta ahora. Martín en la cuesta, ¿eh? Y, oye, ¿y de motos qué tal vamos a andar? Nosotros los coches cojos los tocamos poco. Yo es que no soy de motos tampoco. Nos traemos un día a Valentín Requena, que yo creo que... Hombre, sí. Y es un clásico, ¿no? Sí, hombre. A Valentín, sí. Y además un gran... Gran golfista. Además, exacto, por eso. Y amigo mío. Con lo cual, por eso lo he dicho. Juntamos todo. Y me han dicho que buen cocinero también. Ah, ¿sí? Eso no sabía yo. Eso no lo... Pero lo metemos echando leches aquí. Creo que yo la tortilla o algo. Encima lo hace currar. ¿Os parece buena idea? Sí, sí, Valentín, vamos. Además, reverencias. Bueno, por favor. Es la voz, la voz de las motos en este país. Esa se ha ido por la agricultura. Qué grande. Y ha hecho Fórmula 1 también, ¿eh? Sí, alguna hizo, sí. ¿Ha hecho Fórmula 1? Alguna hizo. Hombre, a ver, yo he seguido las motos toda la vida, hasta hace unos años, cuando ya empezaron a... Sobre todo cuando pasaron a las cuatro tiempos, yo, ¿esto qué es? Y ahí ya, la verdad es que las fui dejando y no me perdí alguna vez. De hecho, yo creo que desde... Además, un día con Valentín en un torneo de estos de periodistas en el Encin, recuerdo hablando, yo creo que desde el 88, Televisión Española ha dado todas. Y no es ninguna exageración, pero no creo que me haya perdido, hasta hace seis o siete años, más de tres o cuatro grandes premios. O sea, yo, los domingos por la mañana, o las motos o la Fórmula 1, o sea... Charly, Mariano, yo creo que es muy preocupante el bajón, al final ahora hay una oferta infinita de contenidos de ocio, pero el bajón que han experimentado el campeonato del mundo de motos en España, que no sé en otros países, es preocupante, sobre todo teniendo tanto piloto en la élite. Claro, claro. Mira, esto lo hemos hablado alguna vez, y algún comentario habrá salido algún día, Mariano. Lo que no se ve, no existe. Y a pesar de que la televisión va perdiendo fuerza por estos bichos, el hecho de, ah, me cojo la tablet y me veo no sé qué, o entro en YouTube y me pongo a ver Parmotor, o cualquiera de los programas hermanos, para la gente de la calle... Así está muy bien, veo Parmotor, me ha gustado, ¿eh? O sea, yo, no sé, puedo poner el ejemplo, no sé, un tío mío ya de una edad ya casi jubilado o a punto o tal, ¿no? Se pone la tele y le gusta el deporte. Entonces, antes tenías el... cuando solo había dos canales, tenías todo el sábado por la tarde... Claro. Era un... joder, si era posible, no me acuerdo el nombre ahora del... Estadio 2. Estadio 2. Muy bueno, muy bueno. Donde tenías rugby, te empezaban con el rugby, porque el rugby era esa hora, el Cinco Naciones, luego te venía atletismo, balonmano, decía, bueno, a mí no me gusta balonmano, ya lo veré o no lo veo, tal. Baloncesto. Baloncesto, te daban un partido de fútbol a lo mejor. El hecho es que esos deportes se veían. Ahora, ¿qué ocurre? Que quieres ver las motos, tienes que pagar Dazón. Quieres ver la IndyCar, tienes que pagar la de los teléfonos. Quieres ver no sé qué, es que solo lo dan en la otra marca de teléfonos. Quieres ver... es que, claro, es un problema. Cuando antes... La televisión era la carta. Claro, o sea, decías, vale, la IndyCar, el que lo quiera ver todo, ya es una cosa muy especial y muy específica. Pero, hombre, las 500 millas de Indianápolis o las 24 horas de Le Mans, son pruebas que están por... O el Gran Peme de Mónaco, están por encima de todo. Además, trascienden a su propio entorno, como pasa con el Open de Golf, o pasa con el 5 de acción. O con las operaciones, que es verdad. Sí, pero no tanto el fútbol, porque el fútbol está más metido hasta la médula en todo, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que eso no se ve y la gente se olvida. Y ahora nos meten con calzador el fútbol femenino. ¡Ojo! Eso es nuevo, sí. Y entonces, antes, yo recuerdo que se daban noticias del rally de Monte Carlo, en el telediario. Sí. Ahora... Y ahora los rallies solo aparecen en los medios generalistas si hay un topetazo. Exacto. Pues todo eso, al final, si no se ve, no existe para la gente de la calle. Claro, pero esto porque es porque los pilotos beben y fuman. No, 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 no. ¿Por qué no se elimina el motor del telediario? Porque se está sementando mucho en tanta plataforma. A ver, yo creo que al final las plataformas terminarán juntándose. Habrá ciertos... creo, ¿eh? Que al final habrá fusiones ya porque... Sí, sí, sí. O sea, primero, tú como usuario, como cliente, no puedes pagar, y no exagero, cinco plataformas porque es que en una me dan los estos locos de los del norte, Juego de Tronos, que no la he visto. En otra te dan Chernobyl, en otra te dan la Casa en Papel, en otra te dan... Y claro, con eso ya estás en cuatro. No las he visto. Y si juntas dos de deportes, pues es que empiezas a sumar seis, siete euros por otros seis, siete, y claro, sale un pastizal... En cositas muy limitadas. Claro. Pero Parmotor es gratis. ¿Quiere usted ver algo entretenido, si es muy agradable? Ve a Parmotor en YouTube, es gratis. Por favor, suscríbase. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y ahora me gusta, claro. Entonces, bueno, pues de todas estas cosas es de lo que vamos a hablar con Valentín y con la gente, con otros pilotos que puedan venir, como decíamos la gente, gente relacionada con el motor y algún día gente, pues como el caso de Valentín, relacionada con las dos cosas, que hay muchas, ¿eh? Sí, yo conozco a algún loco del motor que no se dedica al tema del motor y que es muy simpático, muy agradable. Claro. Y muy viral. Y el tema es charlar un rato entre amigos, tomarnos estas pedazos cubocretas de Van Gogh. Nos darán más. Es que hoy hemos empezado un poquito pronto y tampoco... No, no, tampoco hace falta que... No tenemos mucha hambre. El problema es que aquí el que suscribe se tiene que ir escapado porque empieza su programa... ¿Cómo se llama vuestro programa o tu programa? El de Ramón es Vuelta Rápida GT y Ramón además edita una grandísima revista Rallys que es Turini y yo hago los lunes mi programita de motor que es GPCast. ¿Y eso dónde se puede ver? GPCast en la cuenta de Twitter GPCaster y en iVox si nos buscan y ahí está el enlace para... Porque lo damos en directo y luego se puede bajar el podcast, claro. ¿Y Turini se puede comprar en cualquier kiosco? En los kioscos, en los grandes puntos de venta como cualquier otra revista y Vuelta Rápida GT en Libertad FM los sábados de 2 de la tarde a 4 de la tarde y como dice Charlie, podcast en todas estas plataformas. Lo de Libertad Digital ya da un nivelito. Ramón ya tiene un nivelito ahí. Pues mira, lo que estamos hablando. El hecho de estar en una emisora de FM, por muy grande o muy pequeña que sea, ya te da otro estatus, ¿verdad Ramón? Sí, aunque todavía no lo he encontrado, pero sí, me lo tiene que dar. Pero sí, te lo da, te lo da porque a la hora de encontrar una publicidad es más fácil el hecho de, no, es que salimos por la radio. O sea, salimos, es lo que te decía. Claro. Existes, por decirlo así. Falta cambiar un poco la mentalidad también en las agencias de medios de que, por supuesto, el podcasting es lo que ahora mismo pita. O sea, todo el mundo se baja. Ya no se queda la gente a escuchar la radio hasta la una de la mañana, a escuchar a Butano, perdón, a Super García. Ahora no, ahora te levantas por la mañana y ya lo tienes programado y te baja uno, otro y otro. Te baja el partidazo, la rosa de los vientos y GPCast. Y luego al mediodía que acaba Ramón, venga, vuelta rápida. Y lo llevas aquí y lo vas escuchando. Muchas veces la radio en directo pierde, salvo que sean cosas como tiempo de juego, cosas así, que es la actualidad pura y dura de los partidos. Pero los programas la gente ya se los empieza a bajar para escucharlos cuando les viene bien, no cuando la radio dice que tienen que ir. Yo escucho a Federico Jiménez Los Altos por la noche. Qué curioso. Claro. Cuando puedes. Sabes, en YouTube, como los americanos ponen a todo un nombre, en YouTube se está produciendo el efecto radio. La gente baja el programa o cuando llega a la oficina se lo coloca. Entonces lo va viendo y oyendo, viendo y oyendo en pequeñito. Y es lo que nos está pasando a nosotros, que tenemos el efecto radio. Aparte de la radio online, tenemos el efecto radio. Curioso, ¿eh? Sí, sí. No, bueno, pues es lo que decía. Es que este es el que manda. Ya no manda la pantalla grande de casa. Ya no manda la pantalla grande. Y eso es un cambio que además está siendo muy gordo y muy rápido. Y algunos periodistas no lo ven, pero como no es nuestro caso, que no somos periodistas, sí lo hemos visto. Y aunque lo fuere, pues. No, a ver, yo quería esa puya al final. Oye, que vendrá algún periodista. Sí, hombre, pero gente normal, no algún malaje. Oye, que os quiero mucho, que gracias por haber estado ahí, que este ha sido nuestro primer programa. Yo creo que divertido, pero podemos serlo más. Incluso el accidentado, Ramón, yo creo que da mucho más juego y puede ser mucho más divertido. Con el Panamá, ya ha ganado, ¿eh? Ya ha ganado mucho. No, pero yo cuando entro en los sitios me lo quito, hombre. Bueno, por eso te has salido fuera a hacer el programa. La educación por delante. Ante todo, un caballero español como debe ser. Y grande. Y grande. Oye, cuidado mucho, gracias por estar ahí. Nos vemos en 15 días, que no sé si todavía es julio. Tú tienes que ir dándole caña a Ramón para que se conecte desde cualquier sitio, ¿vale? Sí, es todavía julio. Vale. Por los pelos, pero es. Y suscríbanse, denle a la campanita y por favor síganos en este nuevo programa, que va a ser un éxito descomunal. Incluso algún día salimos en un coche los tres, que yo ya tengo eso preparado. Claro. Pero un ratito, pero un ratito, nada más para llegar hasta aquí, porque no me jodas. Pero sí. Vale, valiente coñazo. Sin cantar, ni como es inglés, ni nada. Nada, 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 nada. Bueno, depende del nivel de Martín en la cuesta, pero podemos acabar detenidos. Bueno, Charlie. Maiano. Un placer. Ramón, adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Recupérate rapidito. Eso, sobre todo, para que puedas tomar el sol. Y menos mal que no te ha pasado nada, porque la leche ha sido fuerte. Sí, sí. Menudo susto. Señoras, señores, volvemos muy, muy prontito. En 15 días estamos otra vez con ustedes y muchísimas gracias por estar ahí, que espero que sea cientos de miles de personas gracias a estas dos estrellas de la radio y la televisión. Gracias, cuídense. Chao, chao. Adiós. Si no quiere que la persiga, si no quiere que esté detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, no puedo seguirte. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Esports en golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí en Snow, Finanzas en Golf, Ípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Que le llegan a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo. Y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona. En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes, completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf. El campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras Con un gran restaurante que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-9257-51 Síguenos en redes sociales Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas Estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34-667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidegol.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión